pero todos modos acá está el primero el primero de muchos y pues ahí así va quedando de reforzado el remolque acá ya estamos haciendo las medias lunas para tapar acá la salpicadera qué rollo amigos de youtube bienvenidos a pues a un nuevo vídeo en este día pues vamos a dar inicio a fabricar el remolque acá ya estamos moviendo los fierros y pues vamos a empezar a hacer cortes y pues ahí les iré mostrando todo el proceso ahorita pues voy a hacer todos los cortes ahí les voy mostrando todo y de qué medida va a ser el remolque y todo ese rollo así que pues le vamos a dar amigos ahorita vamos a mudar los fierros y pues ya empezamos a cortar lo que vamos a ocupar bueno amigos pues acá le seguimos dando a la fábrica en la fabricación de este remolque ahí ya están las medidas lo vamos a hacer de 4 metros de largo y de 2 metros de ancho a modo de que arriba de este remolque que para un tractor acá ya tenemos todo lo que va a ser el barandal acá ya tenemos ya tengo cortado lo que va a ser el jalón vamos a meter un canal de 4 pulgadas acá estamos metiendo un ángulo de un cuarto de dos y medio por un cuarto y pues acá en el barandal pues estamos metiendo creo ángulo de 2 pulgadas por 3 16 y pues vean ahorita acá lo voy a calzar lo voy a levantar para sacar el nivel a modo de que nos quede derecho porque si no queda no lo saco bien el nivel a la hora que me pongo a soldar pues queda torcido entonces no quiero que quede torcido que quede pues que quede lo más derecho que se pueda entonces acá le vamos a seguir dando amigos y pues ahí les sigo mostrando todo el procedimiento que se va a llevar en este remolque este remolque pues nomás va a ser de un eje y como les digo este remolque va a ser para vender pues lo voy a hacer lo más reforzado que se pueda acá el eje le voy a meter un eje de 5 birlos pero si el cliente quiere pues le podemos meter un eje de 8 birlos que ya va ya puede aguantar más peso en la estructura pues va a ir reforzado lleva pues ángulo de un cuarto como les digo y el canal en el jalón pues lleva un canal de 4 pulgadas porque pues lo puedo hacer más sencillo le puedo meter un ángulo más delgado y un canal más delgado pero pues a la distancia que ya tiene pues ya se ocupa que vaya reforzado así que pues le vamos a seguir dando amigos y pues vean también le vamos a meter este tipo de jalón este jalón le vamos a meter una de 7 mil libras también le puedo meter un jalón más pequeño pero pues yo quiero que bueno yo quiero que este remolque vaya de la mejor calidad que se pueda así que amigos le vamos a seguir dando y vean acá es el inicio el inicio porque ahora sí ya me voy a seguir haciendo remolques este va a ser el primero y de ahí pues primeramente dios nos vaya bien pues vamos a seguir haciendo más de todos los modelos de todas las medidas y pues entonces pues acá le seguimos dando amigos y pues ahí les voy mostrando todo el show todo todo lo que todo lo que le metemos y cuánto le invertimos y cuánto se lleva qué tan caro sale sale caro sale barato ahí les voy a ir mostrando todo este show amigos así que ahorita nos seguimos pegando todo todo vean pues acá ya lo volteamos de cabeza ya está al revés y pues acá ya soldamos bien todo lo que es el marco entonces ahorita lo que hice fue sacar las medidas de los atravesaños y ahí está ahí está una ahí va a ir un atravesaño acá va a ir otro hay otro otro y otro pero acá ya son de las bases donde van a ir las muelles vean voy a echar acá también ya son de lota la otra y pues vean ya acá va a ir la muelle metida y ya va a ir así y así es como va a quedar amigos y pues ahí les muestro un poco más cuando ya tenga yo los atravesaños así que le vamos a seguir dando amigos vean amigos ahí va el avance casi todavía no se le hace nada acá ya soldamos bien esta pieza vean el jalón lo soldamos por acá por fuera y por dentro vean y pues a ver que se despegue ahorita vamos a ir a conseguir un redondo para hacerle los ganchos y pues para poder meter la cadena y todo ese rollo y ahorita ya voy a empezar a poner los atravesaños ahorita voy a doblar eso para que se solde acá atrás vean yo le meto dos ángulos un ángulo de este de dos y media dos pulgadas y media y este de abajo es de dos pulgadas lo meto así para que vaya reforzado porque luego hay gente que acá atrás les ponen un jalón o cualquier cosa le pegan entonces ocupa ir bien reforzado atrás para que no se doble vean y acá en este hueco pues se meten las tablas bueno después se los mostraré cuando ya ya esté volteado ahorita está de cabeza estamos trabajando abajo bueno no sé si me explico ahorita está al revés vamos a soldar bien todo acá abajo ya después ya lo volteamos para ya poder soldar ahora el barandal y poder reforzarlo bien vean pues ahí así ya va el avance de este remolque y pues acá lo tuvimos que tapar porque vean el día estuvo raro se nubló y cayó una lluvia entonces lo tuvimos que tapar para que no no se mojara y no se encerrara porque luego levanta mucho sarro y pues después es una friega limpiarlo para que agarre la pintura entonces ahorita acá lo vamos a seguir un rato y pues acá les voy a mostrar como va quedando y pues ahí así va quedando este remolque ya ahorita lo vamos a ya lo vamos a levantar lo vamos a parar para ya soldar los lo que viene siendo el barandal soldar esos los ángulos que corté y pues ahí así les voy a ir mostrando acá pues vean ya quedó todo bien soldado esta base va a ser donde va a ir el gato y pues vean ahí así va quedando este remolque amigos entonces ahorita le vamos a dar un rato y pues ahí les muestro el avance vean amigos pues ahí así ya va quedando el perrón lo tuvimos que asegurar bien para que no se caiga y pues como pudieron ver pues estaba volteado porque así se solda bien vean y pues ya ahorita le estamos pegando lo lo que va a ser el barandal y pues también estamos pegando los ganchos vean acá ya están ya andamos pegando acá le pegué unos ganchos atrás para que puedan meter amarros por atrás o cualquiera detalle que quieran amarrar o algo pues acá atrás lleva ganchos y watchen ahí así va quedando y pues acá le vamos a seguir dando amigos y vean si tienen la duda como hago los ganchos pues bien fácil acá fabriqué la acá me di la idea de cómo hacerlo vean con un balero y pues acá le corté y pues acá lo meto el redondo un derechito ya tomo las medidas y entonces con este pues lo doblo y pues vean ahí así los hago y pues hay varios inventos que y pues hay varias cosas que se ocupan ya para doblar la lámina acá hice esto a ver si lo puedo quitar bueno esto que se los estaré mostrando que yo creo más vean esto es para doblar la lámina acá meto la lámina y pues ya lo doblo ya le hago así como si fuera tortillera y ya va haciendo estos dos estos dobleces que esos van que lleva la lámina entonces yo ahí les voy mostrando que yo ahorita lo voy a volver a voltear para soldarle para entrar acá abajo y ya después le estaré pegando el tubo así que acá les sigo mostrando amigos y vean acá ya tenemos las salpicaderas como pueden ver ahí está entonces ahorita vamos a seguir soldando vean pues acá le seguimos avanzando al remolque y pues ahí vamos poco a poco como no hay casi a veces hay tiempo a veces no cuando hay tiempo pues mejor descanso y ahorita pues no le he avanzado o no ha avanzado acá y pues ahorita no le he echado tantas ganas acá en el remolque ahorita ya le vamos a avanzar porque ya ya ocupa que se haga un lado porque ya estorba ya lo ocupa mover más para allá para que pues meta yo un tractor acá porque vean todo está en el calorón bueno entonces acá les voy a mostrar watch a ver si va quedando el perrón ahorita le estoy fabricando el eje pero como les digo se me olvidaron las medidas y todo ese rollo pues me voy a esperar hasta que compre yo las llantas para tomar acá bien las medidas y si se preguntan como hago mi eje vean vean hay así con un ángulo de dos y media por un cuarto los hago acá encima otro y queda más bueno yo he visto que quedan más más reforzados que el de tubo el de tubo como que se pandea tantito y este no se pandea le he echado hasta sin mentirles una vez le cargué un remolque igual a este le cargué como 110 pacas 105 de 35 kilos pues pasó de 3 toneladas y pues no se veía tan pandeado y pues acá les voy a mostrar cuando ya está acabado voy a subir un tractor para que vean que no se pandean tanto a comparación del tubo vean acá ya soldamos el perno acá le metimos soldaduras si se preguntan que tipo de soldadura pues acá ya le metimos 70-18 ya está limpio y pues le metemos acá porque acá si ocupa de ir y pues acá ya ocupa ir bien soldado todavía acá a los lados le vamos a pasar acá todo este alrededor le vamos a meter soldadura acá arriba le vamos a meter más cordones y ya le encimamos otro ángulo para que quede encuadrado y todavía le metemos más soldadura y todavía donde queda el hueco pues le volvemos a meter más soldadura a modo de que vaya bien reforzado y no se despegue mejor que se quiebre y no que se despegue así que pues vean ahí así va quedando ya cuando esté el eje ya les voy a mostrar cómo va quedando vean acá cómo va el jalón acá pues si ya le metemos soldadura más más delgada como les digo el tubo vean el grosor esto ya son ya es de tres cuartos no de tres octavos el hierro el material el tubo ya es célula 30 entonces si metemos soldadura más gruesa pues lo va a acuerar o va a quedar feo y para que no se vea tan feo pues le metemos soldadura más delgada de la 70 60 13 vean con eso no se despega con esa soldadura pues no se despega vean acá atrás acá atrás también no sé si ya les expliqué en el video pero si no pues les vuelvo a explicar acá les metemos le metí dos dos ángulos dos ángulos igual del mismo grosor por si el que me lo llega a comprar pues le quiere meter un jalón acá atrás pues aguante y no se tuerza y pues ahí así va quedando de reforzado el remolque acá ya estamos haciendo las medias lunas para tapar acá la la salpicadera y todavía falta acá hacer las bases para que pueda uno pisar los ganchos pues ya están ya nomás nos faltan dos y ahí va quedando el remolque amigos vean los rines esos son los rines que vamos a meter ya nomás nos faltan las llantas para que ya queden ya lo podamos mover nos falta y pues acá le vamos a meter tabla tabla pero le vamos a meter tablón que viene siendo como de pulgada y media vean el huecote que va a entrar vean ahí así va el avance avance que no se ve acá ya le hicimos la base para pisar vean esperen ahí se ve voy a echen ahí opinen cómo se ve cómo se mira veo que este ya me salió mejor este también hay más o menos porque acá me falló el corte estos huequitos quedaron acá pues se le va a pasar todavía el esmeril para quitarle todo este filo y acá de este lado que fue el primero pues no sé siento que se ve feo feo ¿por qué? porque vean acá le metí la soldadura a los lados y como que le da mala vista entonces del otro lado pues ya le cambié ya no le metí soldadura a los lados guachen entonces acá le hice unos hoyitos y pues ya metí la soldadura acá esta base lo hice con con un ángulo porque pensaba yo doblar la lámina pero me llevaba más tiempo entonces para ir avanzando pues se me hizo más fácil con el ángulo nomás era de cortar y doblar y pues darle forma vean y así se me hizo más fácil y pues no se ve tan feo guachen acá también vean la lámina está sobrepuesta pero acá le hice hoyitos y ya le metí soldadura y pues a ver que se chiste vean ahí quedó macicito ya ahorita ya pues ya me aguanta también guachen ahí para que no se rompa y como le estoy haciendo la base pues vean ahí así le voy haciendo la base acá ya está la base ya más encima le voy a meter la lámina pues ahí así va le vamos dando forma guachen a modo de que quede macizo y no se quiebre entonces acá vamos a poner la lámina la última lámina que le hace falta y pues este remolque ya casi queda guachen ya nomás ahí me faltan dos ganchos que la vez pasada se me acabaron y pues ya no le puse pero pues ahí le vamos dando forma amigos acá también ya me falta la base para para ponerle unas luces y pues ahí va agarrando forma acá a lo mejor también le pongo una luz como que porque esta base lo hice así pensando bueno lo hice así sesgadita para ponerle acá una luz acá otra a modo de que se vea bonito el remolque tenga vista guachen ahí va quedando entonces le seguimos dando para que ya salga este jale bueno pues ahí así va el avance del remolque vean pues ya está acabado ya solamente le hace falta la la pintura las tablas y las luces acá estoy pensando fabricarle las pues las bases donde van a ir las luces esta rampa era de otro remolque que hice pero pues se lo quise poner pero no le queda porque el remolque que hice la vez pasada fue más pequeño entonces le hace falta le hace falta para que llene entonces esta rampa no le queda pues se va a ir sin rampa ya esta rampa la vamos a usar para otro remolque y pues vean así va quedando este remolque bueno pues acá ya estamos a punto de acabar el remolque el detalle que ha estado pasando por lo cual no se ha podido acabar es que viene a salir el aire bien feo y pues avienta mucho polvo entonces a la hora de pintar y pues que venga un aigrerón pues pues va a quedar feo entonces ocupamos que no haga aire que esté todo limpio y pues que esté bien el día y pues ahorita ya ya acabamos bueno ya se acabó acá el jale ya ahorita pues vamos a empezar a limpiar ya limpiamos un tanto de acá para que no se vean los chipotitos todo ese rollo acá que vaya todo limpio que vaya el trabajo lo más limpio que se pueda entonces ahorita ya se acabó todo el rollo ya más estamos medio limpiando los detalles que tenía ya los compusimos acá le quería yo hacer unas bases de luces acá la base de las luces lo quería yo hacer más chingón como hay unos que le hacen así corbeadito y pues se ven chidos pero pues como ya quería yo acabarlo nomás le pegué estos fierros entonces acá le voy a hacer el hoyo y pues ya ahí voy a meter las luces se va a ver bien yo ahí cuando ya esté acabado lo van a ver ahí para que se desengañen esto esto era el detalle que me faltaba pues ya lo compusimos ya le pusimos las bases donde van a ir las luces ya pusimos acá los tubitos watch para meter el cable en los tubitos para que no se cuelgue por acá abajo toda la orilla vamos a pasar el cable acá ya metimos pues otros dos tubillos acá le vamos a hacer un hoyo ahí otro hoyo porque si pasamos acá otros tubitos pues a la hora que asiente acá la muelle o algo vaya a romper el cable pues mejor por acá ya lo desviamos y pues ahí así nos seguimos acá pues vean ahí pegué más tubos watchen y pues ahí está quedando espero y les esté yo mostrando a detalle como lo estamos trabajando vean ahí está el remolcón pues entonces ahorita vamos a de vuelta vamos a quitar las llantas el eje todo ese rollo las muelles y para ya poderlo pintar y pues luego les muestro o les explico cómo está hecho el eje vean bueno pues acá ya lo colocamos para que ya se pinte y pues ahorita lo que vamos a hacer pues le vamos a meter un sello vamos a meter un primer la neta yo no sé yo no sé de pinturas de pinturas pues estoy aprendiendo y pues quiero que quede lo más bonito que se pueda y pues ahorita en las pinturas pues ando todavía no andamos al 100 ahorita vamos a meter este el sello después vamos a meter este pero este va a ser para todo lo de abajo que va a ser acá vamos a meter pues el negro ya acá el color ya afuera pues ya le vamos a meter el color que va a ser entonces ahorita acá le seguimos dando ya lo desarmamos ya quitamos las llantas este es el eje y guachen este es el eje este es el eje que vamos a meter como pueden ver pues yo lo hago guachen bueno luego les muestro como a detalles como está ahí así va quedando vean pues ahí le seguimos dando vean pues ahí así quedó la primera capa y pues ahí va quedando ya solo nos falta echarla pues la pintura que va a llevar ya después que esté pintado lo voy a sacar o bueno acá que se quede unos ocho días o cinco días para que se seque bien la pintura ya después ya le meto las tablas y pues ahí así quedaría entonces le vamos a seguir dando amigos vean pues acá les explico lo del eje como lo soldé aunque creo ya se lo mostré guachen primero agarré un ángulo y en el ángulo pues ya lo soldé así y pues ya ahí se ven los cordones que metí le metí varias veces le pasé cordones y pues ahí quedó ya acá ahorita le voy a meter un cacho de solera para tapar este hueco y pasarle otros cordones para que quede bien reforzado y pues vean no se tuerce como pueden ver y pues queda más macizo de que de lo mismo de lo mismo de que está está como encuadrado pues no no se tuerce tan fácil y el tubo pues sí con mucho peso pues sí se pandea entonces le vamos a seguir dando y pues ahí así va el avance y pues ya está y pues ya está y pues ya está y pues ya está bueno pues acá seguimos acabando los arreglos del remolque ahorita le estamos metiendo luces las luces pues ahorita estas son las bases y pues vean acá pues va a ir pues esta luz lo estamos haciendo con el con esto con con el esmeril acá le estamos metiendo todo alrededor bueno acá todo alrededor le metemos primero el de corte hacemos todo el corte acá alrededor luego le metemos y medio otro corte ya después lo echamos así a modo que no se nos salga el esmeril y raye el remolque porque eso quería también antes de que se pintara pero pues yo se me hizo fácil porque compré estos yo pensé que iba a quedar bueno si queda el detalle es que vean se quiebra la broca quiero una broca más más gruesa para que no se quiebre entonces yo le hacía yo le metía yo acá pero pues se quiebra la broca y pues es más fácil mejor con el esmeril y pues le vamos a seguir vamos a seguir acabando y ya después les muestro cuando ya estemos entablando bueno amigos después de unos días pues acá les muestro como es que quedó este remolque vean ahí así quedó un remolque de cama baja de 420 de largo largo por 2.6 de ancho capacidad 2 toneladas con un jalón reforzado de 7000 libras cadenas de seguridad un gato reforzado un eje pues también reforzado sus luces acá atrás con base para ponerle una rampa con tablón el único detalle fue acá el tablón no les voy a decir que quedó todo al 100 sino que vean luego les muestro el señor que las vino a componer no las compuso como yo quería quería yo todas a una sola medida para que se vieran bien y vean todas las cortó la medida que él quiso el único que no me gustó pero pues para la otra mejor sigo trabajando a donde trabajaba yo antes con el que trabajaba yo antes ese sí los enderezaba los dejaba bien todas a una medida exacta y pues hoy por querer cambiar pues ahí están las fallas pero pues ya todo lo demás ya quedó ahí así quedó este remolque listo para darle uso listo para darle uso ahorita acá lo traje al campo pues para grabarles el video y pues aprovechando pues vine a traer estos nailos acá tocó regar y pues ahorita vamos a mudar todo esto y pues acá lo vamos a echar y vean a ver si alguien está interesado acá está el número de teléfono y pues ahí es donde me ubico y vean ahí así está este remolque amigos y si ustedes se preguntan cuánto le invertimos este remolque le invertí entre 34 mil a 33 mil pesos se le invirtió por el material que lleva porque lo podía yo hacer más sencillo y pues no le iba a invertir tanto le iba a invertir poco pero como es para venderlo pues es mejor que vaya reforzado a que vaya sencillo así no no corre uno con el riesgo de que se no corre uno con el riesgo de que se vaya torcer o a quebrar o o que le vaya a pasar algo pues así hay menos probabilidad que se caiga fallas mejor que vaya un trabajo bien hecho para que después me estén reclamando que que no sirvió y pues vean hay así quedó este remolque y pues yo siento que ya voy mejorando no mucho pero ya hay más o menos en la soldadura pues vean siento que ya no me falló tanto como los en los remolques primeros que hice voy a echar traté de soldarlo lo mejor que se pudo porque pues como les digo más vale prevenir que vaya bien a que después se despegue y pues nomás por esas fallas a uno ya no le compre y pues vean hay así quedó este remolque amigos y como les digo se pueden hacer remolques más sencillos y pues salen más baratos y ya si se hacen más reforzados pues salen más caros y pues ahorita a ver a ver que tal me cuesta venderlo y pues otra cosa que les iba yo a decir este remolque pues es como diciendo es hechizo hechizo porque pues nomás yo lo hice fue hecho en casa y pues otra de las cosas es que no tiene factura yo no saco facturas todavía y pues este remolque nomás está hecho como para el campo porque factura no tiene no tiene ningún papel este remolque se vende nomás ha palabreado y pues un escrito que se dé uno de los derechos y ahí así se va el remolque así he vendido casi todos mis remolques con este remolque ya son siete remolques que hago y pues todos los he hecho así y pues había vendido pero no me había yo decidido en fabricar ya ahorita ya me decidí en seguir fabricando y pues vamos a seguir fabricando remolques y pues no solo remolques después vamos a a fabricar más cosas solo que pues para hacer más cosas pues ocupa más dinero y pues sale caro pero todos modos acá está el primero el primero de muchos pues nos vamos a seguir haciendo y pues amigos hasta acá quedó este video pero pues a lo mejor este video está tardado pero pues les quise grabar todo de un solo jalón para no estarles poniendo que parte por parte todo de un jalón desde el inicio hasta que se acaba y pues vean ahí así quedó y pues amigos espero y les guste este video que haya sido de su agrado espero y que les haya yo grabado bien y pues nos vemos hasta el siguiente video amigos adiós chau